Y hablemos también de cómo el senador por la provincia de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, denunció que cerca de 4.000 haitianos sin documentos trabajan en empresas de seguridad portando armas de fuego, lo que significa un gran riesgo para la seguridad del país. Sentenció que el Ministerio de Defensa tiene control de la frontera con Haití y que el problema no es la entrada, sino la gran cantidad de haitianos que ya están ilegales en República Dominicana. Seguridad privada en los guardianes, hay alrededor de 4.000 haitianos, la mayoría ilegales, con el copeto a 12 en la mano. Es decir, hay una situación que hay que corregir, pero el problema de la frontera no está ahí ya, es que están ahí. Insistió Adriano Sánchez Roa, el senador por la provincia de Elías Piña, que hay que sacar a los ilegales que viven de este lado de la isla.